...de Colombia, viene tomando la diferencia Cristiano Orlando Carrillo. Muy poco, pero tiene ventana. Ahí, muy parejito, tratando de empagar el bogotano Miguel Borda Gómez. Allí está el pinotinto, es el bogotano, el blanco es el de Ubaté. Ahí va perdiendo más diferencia, más distancia. Sí, se quedó, se quedó, se quedó. Estamos saludando a toda la afición que nos ensigue a través de Canal Capital, el sistema público de comunicaciones que se enlaza con esta presencia en el Gran Premio Móvil Delta, versión 34, aquí en el Autónomo de Tocantos. Un gusto tener a toda mi gente de Canal Capital cuando estamos en estas pruebas de eliminación directa y en este momento el número 32 de Ubaté, Cristiano Orlando Carrillo, clasifica y elimina de la competencia el número 94, Miguel Borda Gómez de Bogotá. Bueno, vamos ya prácticamente a cerrar estos duelos. Estos duelos nos quedan solo cinco hits, solo cinco hits. Está el número 89. El número 89. El número 89. Fue el que tomó la delantera, ¿no? Sí, señor, sí, señor, por ahora. Por ahora, sí, señor. Porque esto se complica cada vez más. Y el 33, 89 y 33. Sí, señor, vamos a registrarlos. Número 89, número 33. Aquí está, aquí está, 33. David Camilo Llopasa Treviño, el hombre, dos bogotanos. Sí, señor. Y el 89 de Wilson Eduardo González. Le apuesto que gana un bogotano. Aquí gana un bogotano y se elimina un bogotano. Sí. Eh, ventaja ahora para el número 89, Wilson Eduardo González. Estamos de un inteligente. Muy bien. Violento nosotros aquí. Señor Lucas y su color de... Sí, muy seducto. Esto es para que lo vean a uno en la noche. Número 89, gracias. Muchas gracias, Lucas. Oh, qué bueno. Recuerdo que nos traen aquí. Wilson Eduardo González tomando la delantera. Se queda Llopasa Treviño, pero falta la zona de prueba de frenado. Llega entonces González de Bogotá. Lo hace en primera instancia. Llega Llopasa Treviño, pero el primero que pase por línea. Ah, Llopasa no pasó. Sí, 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 pero le dieron la verde. Tocó la línea porque le dieron la verde. Bueno, pero aquí Wilson Eduardo González, número 89, clasifica al público de cada capitán. Le estamos indicando que en esta prueba quien pase primero la línea de meta clasifica para la siguiente ronda. Quien pase en la segunda posición queda eliminado ya de esta versión número 34 del gran premio móvil del PAC. Viene Boyacá y Nariño. Boyacá y Nariño en el siguiente duelo. José Eladio Cárdenas, número 91 de Zamacá y de Ipiales, el número 116, Guillermo Gilberto Chamorro. En la prueba que tenemos cuando toma la diferencia el boyacense José Eladio Cárdenas, que pasó con el adversario, ¿no lo vio? Sí. Ahí llegó, ahí llegó, pero perdiendo tiempo el hombre de Ipiales desafortunadamente, pero esto hasta que no pase línea de meta. Boyacá y Nariño en pelea, en disputa de esta casilla para entrar a los 30, que van a disputar la versión 34 del gran premio móvil del PAC. Aquí viene José Eladio Cárdenas, número 91, última zona de frenado. Tiene que regresar hasta la línea de color blanco y recibir la bandera verde. Allí está, para que reinicie la prueba y pase por línea de meta siendo clasificado. Aquí viene entonces el número 91 que pasa a la siguiente ronda. José Eladio Cárdenas de Zamacá.